Hola, me presento, soy un viajero en el tiempo. No, no es cierto, soy Maura, esto es Wefere Juegos y solo quería recordarles que Santi ya tiene su nuevo canal que se llama Wefere 22 y ahí va a subir cosas random y tags y la verdad no entiendo muy bien. Pero antes, quédense conmigo para escuchar las noticias del día de hoy porque les voy a contar sobre el nuevo evento de Xbox, noticias sobre el juego de Avengers y cómo Silent Hill lo han hecho aún más aterrador. Entonces, quédense conmigo y ahorita les cuento todo. La primera noticia tiene que ver con Death Stranding, este juego que salió el viernes pasado y que Durán jugó en directo por Twitch. Si no lo siguen en Twitch, síganlo ya. Y es que Hideo Kojima, su desarrollador, dijo que está totalmente acostumbrado y nada sorprendido de la respuesta que ha habido hacia este juego porque él dice que es una propuesta como distinta y un poco alternativa a los juegos populares actualmente y que por eso no se le hace raro que no toda la gente esté súper feliz o impresionada con el juego. Pero también es un juego muy, muy bien hecho. Entonces, hay gente que sí está muy contenta. Él dice que quería hacer todo el juego como más real porque en algunos juegos, como te transportas de un lugar a otro, la neta es una broma. Pero está bien, es un juego, la verdad. Pero para él, eso era muy real y quiere que todo sea parte del juego, no solamente cuando te encuentras con alguien y te peleas. Entonces, pues sí, la verdad es que es el juego favorito de los de Uber Eats porque de eso se trata gran parte del juego, por lo menos hasta ahora, lo que yo he visto. Porque es como, ay, lleva a tu suegrita muerta de acá para acá y luego el bebé y otro encargo y bla, 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 bla. Es parte del juego, no creo que esté mal. Y la verdad, me parece como interesante este enfoque nuevo que le está dando a todas las partes del juego cuentan. Entonces, eso que tengas que mantener el balance cuando llevas las cosas y todo, la verdad entiendo que no sea para todos, pero creo que es algo interesante. La segunda noticia también tiene que ver con este videojuego y es que ya llegó al número uno de popularidad en Twitch. Le ha ganado incluso a Just Chatting, que la verdad no entiendo por qué es tan popular Just Chatting, pero si quieren que hagamos Just Chatting algún día, pues pónganme en los comentarios y con mucho gusto lo haremos. Bueno, pero le ganó a Just Chatting y le ganó a LOL, que es como LOL, ya saben, o sea, todos juegan LOL, todos vemos streams de LOL. La neta es que para ganarle esas dos categorías al principio, está muy bien. Y además con un juego que es como tan alternativo y distinto, la verdad es como casi la primera película en Twitch, porque gran parte del juego es la historia y lo bonito que está, y el arte y la animación. Entonces, es un gran logro para una propuesta distinta. Para nada se acerca a World of Warcraft, que juntó más de un millón de espectadores en su lanzamiento, o sea, Death Stranding tiene 300 mil, pero no está nada mal, nada. Y está muy divertido de ver. Y sus plegarias y las de Dr. Disrespect han sido escuchadas, porque ya le bajaron de huevitos a Call of Duty. Sacaron un parche para Call of Duty, en las que las armas Claymore y la M4A1 están más relajadas, y la verdad, qué bueno, porque estaban pasadísimas. Si ustedes no saben qué es una Claymore, es como, es un explosivo que clavas en el piso, y después desde lejos lo activas. La neta, está muy pasado. Sí sé que hay armas así en la guerra, pero no manches, o sea, eso además te mataba a fuerza. Entonces, personas como Dr. Disrespect dijeron, o sea, sí está padre el juego, pero creo que deberían cambiarle eso. Y lo hicieron, sacaron un parche, está muy bueno. Gracias por escucharnos. Y ahora tengo noticias sobre el nuevo juego de Avengers. IG en Italia anunció a los primeros personajes que vas a tener durante el juego. Y son Thor, Iron Man, Capitán América, Black Widow, Hulk y Capitana Marvel. Además, en esta entrevista dijeron un buen de cosas. Dijeron que el juego se va a poder jugar en solitario o en equipos de hasta cuatro, pero que cada quien tiene que ser uno distinto. O sea, ni modo que hubiera cuatro Hulks en un equipo. O sea, se distribuyen, ahí se pelean por quién va a jugar quién, no me importa, pero cada uno va a ser distinto. Y también dijeron que después de su lanzamiento habrá jugadores gratuitos extra. Algunos están rumorando que tal vez es Hawkeye. La neta, si va a ser igual de útil que en las películas de Avengers, mejor ni lo pongan. Ahora tenemos un chisme, porque esto sí es un chismesísimo. No está nada confirmado. De que PlayStation podría regresar a los cartuchos. Esto está muy raro, porque sabemos que la única PlayStation que ha tenido cartuchos es la PlayStation Vita. Entonces, cuando el sitio Let's Go Digital encontró unas patentes de PlayStation, bueno, de Sony, con esas piezas de hardware, muchos dijeron como, ¿qué pedo, qué pedo, qué es esto? No sé qué está pasando. Porque realmente es un gran cambio para PlayStation. No es algo que ellos hagan usualmente. Pero, no está mal, hay que ver, hay que esperar para que salga el PlayStation 5 y tengamos más noticias. La siguiente noticia tiene que ver con el Pokémon Sword and Shield. Y es que estamos muy emocionados porque ya casi sale, o sea, no falta nada. Me acuerdo que cuando lo anunciaron, bueno, yo siento que fue hace años, pero creo que no ha pasado tanto. Pero como sea, ya va a salir. Y por si ustedes no lo sabían, Game Freak, la desarrolladora de los juegos de Pokémon, ha recibido últimamente tanto hate, pero neta, pobrecitos. Tanto, tanto, ni siquiera una niña en secundaria recibe ese hate. Y en parte, la verdad, tienen un poquito de razón los que los están hateando. Porque, como saben, no van a incluir todos los Pokémon en el nuevo juego. Y es como, ok, si tu juego se llama Catch Them All, o sea, atrápalos a todos, ¿por qué no van a estar todos? O sea, neta, los slogans son lo que hacen tu juego. Porque, neta, los slogans son lo que hacen tu juego, lo que representa tu juego. Entonces, ¿cómo vas a atraparlos a todos si no están todos? No, eso no tiene sentido. Y están diciendo como, no, es que la neta, está muy difícil de hacer, o es que pesaría mucho, o... Pero igual, Zelda está enorme, es de mundo abierto, pesa muchísimo, y lo lograron poner en el Switch. Entonces, la neta, tal vez, no sé si es falta de presupuesto, falta de tiempo, falta de ganitas, como sea, ellos dijeron que no los van a incluir todos. Pero, la neta, la respuesta que ha habido del público ha sido terrible. Incluso, es posible que cancelen, o no sé si ya está confirmado que van a cancelar el lanzamiento en Japón. Japón, es como la tierra Pokémon. Entonces, la neta, pobres. Y un grupo de fans de Pokémon dijeron, no se preocupen, no están solos, nosotros estamos aquí, y los amamos, y vamos a utilizar este hashtag, que es, Thank you Game Freak. Entonces, con este tag, la gente está compartiendo en Twitter, sus mejores momentos con Pokémon. Y todos son como, gracias por darme horas de felicidad, gracias por darme, gracias por enseñarme un mundo nuevo, gracias por acompañarme en mi infancia, no sé, yo diría, gracias por inventar a Eevee, porque es adorable. Y ahora tenemos noticias sobre Silent Hill, y cómo es ahora aún más aterradora, porque la desarrolladora Zero Trace Operative, trabajó en una nueva versión de este juego, pero en primera persona, o sea, si ya de por sí, te daba miedo ver a los personajes, y estar ahí, así todo, en la esquina, imagínate ahora, verlo, y que todo te esté pasando a ti, la neta, qué miedo, qué divertido, estaría divertido jugarlo seguramente. Y es que ellos van con todo, porque sacaron el tráiler, y también ya hay un demo, así es que si a ti te gusta espantarte en la noche, puedes jugarlo, y ahí nos cuentas qué tal está. Y ahora tenemos más noticias sobre Blizzard, y los chinitos, y todo ese desmadre, porque los estamos siguiendo minuto a minuto. Y es que desde que hice mi primer video, hace como tres o cuatro semanas, he hablado en cada uno de ellos sobre este tema, y es que parece que nunca va a acabar. Ahora es una noticia... buena. Porque Jeff Kaplan, el director de Overwatch, uno de los mejores juegos de la historia, según Elon Musk, y según Duran, y según yo, ha expresado su opinión sobre todo este tema, y dijo que él no está de acuerdo con todas estas sanciones que se le aplicaron a Blitzchung Ningai. No sé por qué sigo sin poder decirlo, si ya lo he dicho muchas veces. Pero bueno, él dijo que para él no es correcto que lo hayan censurado, cree que estuvo bien que le hayan bajado la penalización, pero aún así no le debieron haber puesto una en primer lugar, y pues si ya se la pusieron, deberían quitársela totalmente. Este señor es súper buena onda, es como el Justin Trudeau de los videojuegos, o no sé, ¿quién más es buena onda? No sé, alguien que le cae bien a todo el mundo, como tu tía que es joven, o como una abuela que te consiente, y que aunque tu mamá te esté regañando, te dice, no, no, tú estás bien. Este tipo es súper buena onda, ya lo ha demostrado en casos anteriores, pero esta vez, apoyando a Blitzchung, o como sea, muestra una vez más lo amable que es. Y ahora les tengo una gran noticia, porque ya anunciaron el nuevo evento de Xbox, y va a ser el 14 de noviembre a las 2 de la tarde en México, no sé en qué país estés, no sé cuál es la diferencia de horario, pero no te lo pierdas. 14 de noviembre, 2pm, México. Y va a ser desde Londres, qué emoción. Xbox en su cuenta oficial de Twitter, puso literal como palomitas de lo que va a haber, y puso que va a haber, 12 títulos de Xbox Game Studio, anuncios sobre nuevos juegos de PC y de consolas, y muchas noticias sobre el Project xCloud, que es esta plataforma streaming que están desarrollando, y que ya hay una versión beta que algunos están jugando, y probando. Entonces, muy 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 pronto, vamos a poder saber sobre todo esto. Y la última noticia de hoy está un poco triste, pero muy bonita, y es que hicieron un mural enorme, en honor al streamer Desmona Mofa, o mejor conocido como Etika, o Etika, o Etika, mejor conocido como Etika, Etika, o Etika, no lo sé. Y es que él, como sabemos, se suicidó recientemente, y la verdad fue un evento muy triste para todo el mundo de los videojuegos, pero este mural hecho por el youtuber Double A, y el diseñador web Eb Hunter en Brooklyn, la verdad está muy padre, y el mensaje también está muy lindo, porque el youtuber en su último stream dijo como, ya olvídenme, x, justo lo que intenta decir el mural es, no, no es verdad, no te vamos a olvidar, siempre vas a estar en nuestros corazones. Y también es una celebración a la vida, y un llamado a quitar todo ese tabú y estigma de las enfermedades mentales, que la verdad vivimos hoy en día como sociedad. Pero qué bonito que lo hicieron la verdad, y pues ya. Y ahora sí las preguntas. La primera pregunta es de Wefrememes, esta cuenta que seguramente ya conocen y siguen en Instagram, y si no lo hacen, pues háganlo. ¿Qué dice? ¿Te gustan mis memes y quisieras que hagan más sobre ti? Sí, me gustan tus memes, son divertidos, y sí, me gustaría que hicieras más sobre mí, si quieres, están chistosos. La segunda noticia es de Zeb0110, qué nombre tan complicado, yo no entiendo por qué se ponen esos nombres, yo solo soy Maura Benítez, porque me llamo Maura Benítez, y punto. Pero dice, hola Maura, saludos a ti y al Rey Enchufe, acabo de recién ver tu video, mi pregunta es, ¿cómo se conocieron tú y el Rey Enchufe? Saludos desde Villahermosa, Tabasco. Esos son los emojis, no lo escribió. Y pues nos conocimos en la prepa, es una larga historia, pero luego se las puedo contar, si quieren. Y no sé, me gustaba su sudadera, pero como dije, es una larga historia. En resumen, en prepa. Y la tercera pregunta, no es tanto una pregunta, pero es de Benjamín Félix, y dice, me gustaría que suban un video jugando algún juego, vos y Durán. Pues, gracias, y probablemente lo hagamos, porque tenemos muchas ganas de jugar a The Stretchers, este nuevo juego de Nintendo, sobre paramédicos, siento que nos vamos a enojar un poco, pero sé que nuestra relación es fuerte, y no la romperá un juego. Aunque sí, tal vez nos molestemos, porque es un juego cooperativo. Y eso fueron todas las noticias del día de hoy, muchas gracias por ver el video, si quieren mandarme sus preguntas, lo pueden hacer a mi Instagram, que es maurabenites, y pues, ya, gracias por verlo, son lo máximo, bye. Gracias. 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 Gracias.